Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Sergio, pues mira, realmente la cancha, al final nos afectaba a los dos también. Hubo muchos, una área estaba muy lastimada, al final se decide que juguemos. La verdad que tratamos de adaptarnos lo más pronto posible a lo que era la cancha, igual que ellos. Pero después que, digo, al equipo, a mi equipo siempre le gusta más para el fútbol y cambiamos un poco la forma de jugar. En el segundo tiempo lo intentamos, después tuvimos buenos contraataques. Pero bueno, al final la federación decidió que jugáramos y hay que aceptarlo, ¿sabes? Siguiente pregunta, saludamos a Juan Manuel Figueroa. Adelante, amigo. Gracias, buenas noches. Saludos por el fútbol, que hoy hay tiempo. Yo creo que el resultado de Santiago Alcárez, ¿qué saben de él? Y, Marzo, ¿cómo estuvo el tema de, para ti, el tema del protocolo de construcción? Porque, por lo tanto, seguimos, incluso, discutiendo con la gente de la BN, porque no sé si no estabas a punto. ¿Cómo notaste ese tema del protocolo de construcción? Mira, lastimosamente, te ganan un poco, como está el partido, la revolución es un sé, que me pasó el otro día ahí con Pumas. No vas entendiendo que te lo saquen por una conmoción cuando va bien y está bien. Gracias a Dios. Gracias a Dios está bien, ya le tomaron estudios. Y, bueno, luego, el jugador tenía que tener un cierto reposo para después poder apugar y eso te inquietaba un poco. Pero mi reclamo es, pues, al final hablé con el doctor y con el comisionado. Ya me explicaron a mí cómo estuvo el tema. Digo, al final siempre hay que reconocer cuando te equivocas. Yo, por ese momento, me equivoqué en discutir, pero, bueno, cuando yo siempre me he equivocado, pedí una disculpa. Se la pedí a los dos y, mira, al final también lo que más rescato es que Barber está bien. ¿Alguna pregunta más? Levanten la mano, por favor, que tenga la visita. No, la última, nada más, siempre es importante sumar la visita. Sí, bueno, llevamos dos empates ante salidas complicadas, que fue Pumas y ahora Atlas, que también está jugando bien, que es un equipo muy dinámico. Creo que de primer tiempo entendimos un poco que teníamos que jugar en esa dinámica, donde por menos notificaron el balón. Después creo que armamos tres muy buenos contratajes que no pudimos haber terminado. Pero al final siempre de visitante sumar es bueno. Ahora, si realmente le queremos dar buenos resultados, que siempre intentas preparar para ganar el partido, hoy tenemos dos en casa y que nos obliga a sacar esos seis puntos dentro de casa entre dos grandes rivales. Sí, te iba a decir que eran muchos partidos fuera, ¿no? Sí, con la listo y ahora en la comunidad estará en casa. Sí, bueno, eso de propiedad sí, porque estaremos con nuestra afición, estaremos contra dos equipos territorios, tanto Monterrey como Partida, que son muy buenos equipos. Después viene un parón, entonces tenemos que realmente sumar esos seis puntos en casa, que no va a ser nada fácil, pero el equipo tiene, me gustó la actitud, me gustó jugar un poco al tú por tú en el segundo tiempo cuando se hizo ir y vuelta. Y nada, simplemente creo que tenemos que mejorar un poco las llegadas que tenemos y ser más contundentes. Pero también quiero aplaudir el gran esfuerzo que está haciendo el equipo de dos visitas muy complicadas y que ha mostrado el deseo de que hay las hechos. Hubo muchos, una área estaba muy lastimada. Bueno, al final se decide que juguemos. La verdad que tratamos de adaptarnos lo más pronto posible a lo que era la cancha, igual que ellos. Pero después que, digo, al equipo, a mi equipo siempre le gusta más jugar al fútbol, cambiamos un poco la forma de jugar, en el segundo tiempo lo intentamos, después tuvimos buenos contraataques, pero bueno, al final la federación decidió que jugáramos y hay que aceptarlo, Sergio. Siguiente pregunta, saludamos a Juan Manuel Figueroa. Adelante, amigo. Gracias, buenas noches, Nacho. Saludos, Juan Manuel Figueroa, medio tiempo. Yo te quiero preguntar sobre el estado de Valver Huerta, ¿qué sabes de él? Y el caso de cómo estuvo el tema, para ti el tema del protocolo de conmoción, porque por momentos te vimos incluso discutiendo con la gente de la Liga MX, porque no sé si no estabas a gusto. ¿Cómo notaste este tema del protocolo y cómo es tu jugador gratis? Mira, lastimosamente te ganan un poco como está el partido, las regulaciones, como decía el que me pasó el otro día ahí con Pumas, no vas entendiendo que te lo saqué por una conmoción cuando va por hoy está bien, gracias a Dios. Gracias a Dios está bien, ya le tomaron estudios, y bueno, luego el jugador tiene que tener un cierto reposo para después poder jugar, y eso te inquietaba un poco, pero a mis reclamos después al final hablé con el doctor y con el comisionado, ya me explicaron bien cómo estuvo el tema, digo, al final siempre hay que reconocer cuando te equivocas, yo a lo mejor en su momento me equivoqué en discutir, pero bueno, cuando yo siempre me he equivocado pido una disculpa, se la pedí a los dos y mira, al final también lo que más rescato es que Valver está bien. ¿Alguna pregunta más? Levanten la mano, por favor, de manera virtual. No, la última, Nacho, nada más, siempre es importante sumar de visitante. Sí, bueno, llevamos dos empates ante salidas complicadas, que fue Pumas y ahora Atlas, que también está jugando bien, que es un equipo muy dinámico, creo que en el primer tiempo entendimos un poco que teníamos que jugar en esa dinámica, donde por momentos nos quitaron el balón, después creo que armamos tres muy buenos contraataques que no pudimos haber terminado, pero al final siempre de visitante sumar es bueno, ahora si realmente lo queremos ver, bueno, estos dos resultados, que siempre intentas preparar para ganar el partido, hoy tenemos dos en casa y que nos obliga a sacar esos seis puntos dentro de casa entre dos grandes rivales. Sí, te iba a decir que eran muchos partidos fuera, incluido la Leeds Cup, y ahora en la comodidad de estar en casa. Sí, eso de comodidad sí, porque estaremos con nuestra afición, estaremos contra dos equipos, te reitero, tanto Monterrey como Pachuga, que son muy buenos equipos, después viene un parón, entonces tenemos que realmente sumar esos seis puntos en casa, que no va a ser nada fácil, pero el equipo tiene, me gustó la actitud, me gustó el jugar un poco al tú por tú en el segundo tiempo, que han sido de ida y vuelta, y nada, simplemente creo que tenemos que mejorar un poco en lo que es las llegadas que tenemos y ser más contundentes, pero también quiero aplaudir el gran esfuerzo que está haciendo el equipo de dos visitas muy complicadas y que ha mostrado el deseo de querer hacer las cosas bien. Gracias, Nacho. Y en su visita al Atlas, Toluca buscará imponer su fútbol y sumarle a tres en la Liga MX, con la visita de este sábado al Estadio Jalisco para enfrentar a los rojinegros del Atlas, inicia para los Diablos una semana de nueve puntos que se constituye en el momento idóneo para apretar en la competencia y meterse de lleno a la pelea por los primeros puestos de la apertura 2023 de la Liga MX. El duelo programado para las 17 horas corresponde a la fecha 6 y luego del empate 1 a 1 de los Diablos en la visita a Pumas, Toluca llega a este encuentro con la necesidad y el deseo de sumar de a tres, como sea para evitar rezagarse en la competencia. Al momento, los Diablos suman cinco puntos, resultado de un triunfo, dos empates y una derrota. Si bien la reanudación de la competencia tras su presentación en la League Cup no fue la esperada para los Diablos, el equipo no pierde el enfoque y está decidido a demostrar ya en casa ese fútbol dinámico, ofensivo y sobre todo la contundencia que les caracterizó en sus juegos ante rivales estadounidenses. Atlas llega a este encuentro luego de empatar 1 a 1 ante América en su visita al Estadio Azteca. Los dirigidos por Benjamín Mora han mostrado buen fútbol y en su juego ante las Águilas destacó la participación del ecuatoriano Jordi Caicedo, autor del gol quien espera cubrir la baja de Julián Quiñones, quien ya está ahora con las aiglas. Atlas tiene la misma cosecha que los Diablos, aunque mejor diferencia de goles, más uno por cero de los rojos, por lo que marcha en un escaño por encima, en la posición 10. La cancha del Estadio Jalisco también puede ser factor en el juego, pues no estará en sus mejores condiciones, pero el comité de evaluación en estadios de la Liga MX dio luz verde a la celebración del encuentro y el hecho es que tanto Toluca como Atlas lo dejarán todo en búsqueda de la victoria, aunque el más reciente enfrentamiento entre Atlas y Toluca en el Estadio Jalisco se dio el pasado mes de febrero y concluyó con empates sin anotaciones. Históricamente, los enfrentamientos entre estas dos escuadras han dejado grandes duelos, con muchos goles, incluida la final del verano de 1999, que se definió en penales y terminó con la coronación de los Escarlatas. El equipo realizó dos tiempos de fútbol de 20 minutos cada uno, con el objetivo de apuntar los puntos fuertes del rival tanto a la ofensiva como a la defensiva. Los Diablos cierran preparación este viernes, con práctica programada a las 10 horas. Más tarde, el equipo viajará a Guadalajara, donde el sábado a las 17 horas en la cancha del Estadio Jalisco se medirán al Atlas. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.